La actriz Guadalupe del Mar abandonó el set de filmación en pleno Central Park creando tremenda polémica con su actitud ¡Despárate! ¡No! A veces la vida Necesito que me ayudes El doctor me dijo que tengo nueve días para regresar a la vida si no me desconectan ¿Por qué yo? Porque eres el único que puede ser este Vamos con alguien Tienen mejores planes para ti ¡Eso! Una historia llena de amor y esperanza Para mí no lo verás, fantasimita El fantasma de mi novia